Vamos con Marcial Vilela, está con los ciudadanos que están rechazando a Pedro Gonzalo Chávarri de los exteriores del Ministerio Público. Adelante, Marcial. José, buenas noches, información en vivo. Nos encontramos en los exteriores del Ministerio Público. Más de un centenar de ciudadanos están protestando, están solicitando que esta escala de acción renuncie a pesar de que Pedro Chávarri repuso nuevamente a los exteriores Rafael Vera y José Domingo Pérez en el equipo especial de la Bajato, dejando sin efecto al nombramiento de Fran Almanza y Marcial Paukar. En el caso de la Bajato, en este momento, las personas están con banderolas y además también agregando el repugio de Chávarri. Señor, buenas noches. ¿Qué está solicitando en este momento? Estamos solicitando que Chávarri, que se vaya. No es suficiente que haya la respuesta a los secretos del fiscal del pueblo, a su puesto. Queremos que Chávarri se vaya. El pueblo sabe que ya se quedó, ya es suficiente. El pueblo exige que Chávarri se vaya. Muy bien. Gracias, señora. Buenas noches. ¿Qué está solicitando usted? Vemos un plantón de diferentes personas que han venido de todo el Perú. ¿Ustedes de qué mordes? Yo soy del... Yo soy del... Yo soy de la... De la provincia y de la convención, del departamento de Fusco... ¡Muy bien protesta, los fríos, los fríos! ¡Muy bien! Sí, de ahí quiero contar mi tiempo, a Chávarri. Lo que nosotros lo queremos es que se vaya a traer, tiene un puente a costarlo. Todo el pueblo, todo lo que hace 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 hace... ...no va a descansar hasta que se retire la industria, Chávarri. Muy bien. Gracias. Señora, le corta que está listo, ahí sí. ¿Qué pasa conmigo? ¡Vuera, ¿qué pasa conmigo? ¡Va, vuela, y vuela, y vuela, y vuela, y vuela, y vuela. ¡No se lo haces, no se lo haces corruptos! ¡Aquí está el caso del pueblo! ¡Los lados del pueblo, chicas! ¡Yo no puedo apoyarlo! Gracias, José, por ese panorama que se ve en los extremos del Ministerio Público en este momento. Hay que señalar que más de un centenar también de miembros de la Policía Antigotínez se encuentren apostados en los exteriores, quizás resguardando las elecciones del Ministerio Público. Bueno, se ve contigo más adelante, José, y más detalles de esta protesta. Ok, Marcial, te agradezco. Gracias por esa información en vivo. Los ciudadanos protestan entonces y piden la cabeza del Fiscal de la Nación. Desde varias tribunas se está haciendo lo mismo. En el Congreso de la República hay varios que han solicitado lo propio.